Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una relajación de cuerpo, mente y emociones para reencontrarnos con el espacio de paz en nuestro interior. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras paz, amor, tranquilidad y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Siente cómo te vas relajando más y más con cada inspiración. Suavemente, deja que la respiración vaya adoptando un ritmo en el que te sientas cómodo o cómoda, un ritmo natural. Siente tu cuerpo más y más relajado cada vez. Céntrate en tus pies. Siente cómo se relajan más y más. Las piernas, más y más relajadas cada vez. Relajas el tronco y todos tus órganos internos. Siente cómo se relaja tu espalda, los hombros. Relajas los brazos, las manos. Relajas el cuello. Relajas el cuello. Relajas la cara y dejas que la mandíbula quede suelta, relajada. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra más y más relajado cada vez. Y tú te sientes más y más en paz. Imagínate en un camión, un camión como los de bomberos, con una gran escalera en él. Observa esa escalera, abierta hacia lo alto. Observa cómo se pierde en lo alto. Una escalera grande. No puedes ver su final. Se encuentra abierta, dirigiéndose al infinito, hacia lo alto. Empieza a subir esa escalera. Según vas avanzando en esa escalera, las preocupaciones del día a día van quedando abajo. Continúa subiendo. Tus preocupaciones no pueden seguir tu ritmo. Siente cómo se quedan abajo y tú asciendes por encima de ellas. Siente todas esas energías más pesadas quedándose atrás. Tus preocupaciones, los problemas del día a día se quedan abajo. Continúa subiendo. Siente el dolor, la falta de perdón, el pasado, quedarse abajo en la tierra y tú cada vez más y más alto, más alta. Deja abajo tus limitaciones. Deja abajo todo eso que ocupa tu mente, los pensamientos recurrentes. Siente cómo no pueden seguirte el ritmo mientras tú continúas ascendiendo. continúas subiendo. Continúa subiendo. Cada vez te sientes más ligero, más ligera de equipaje. puedes ver tus miedos caer y avanzas hacia arriba sin ellos. Sube más y más alto cada vez. Deja que la culpa se quede en el camino y continúa avanzando, continúa subiendo sin ella. Siente como esta escalera solo acepta tu cuerpo ligero, más y más ligero cada vez. Deja atrás el dolor, deja atrás el miedo, la culpa, las dudas. Continúa subiendo. Siente como solo las risas los momentos felices, solo las sonrisas avanzan contigo. y con cada escalón que subes va cayendo el dolor, van cayendo las dudas, te desprendes de todo lo viejo. avanza, sube alto con tu mente abierta, la energía cada vez más ligera a tu alrededor. va quedando abajo, la ira, la rabia, la envidia, el miedo y el dolor. avanza cada vez más ligero o más ligera, siente cada vez más paz en tu interior. puedes ver todo lo denso, toda preocupación ha quedado abajo y el aire es cada vez más claro a tu alrededor. Subes el último escalón y ante ti se abre un espacio hermoso, un espacio claro, lleno de luz, lleno de seguridad, de confianza y amor. Observa en este hermoso lugar un cómodo asiento esperándote. Siéntate en él y cómodamente relájate en este espacio de paz, en este espacio seguro donde sólo la confianza, la seguridad y el amor pueden llegar. Todos los buenos recuerdos han subido contigo, la risa, todos los momentos de alegría y de paz. este es un espacio seguro, aquí sólo lo bueno puede llegar. aquí te sientes relajado, relajada y en paz. ¡Suscríbete al canal! Siente tu cuerpo completamente relajado, tu mente y tus emociones tranquilas, llenas de seguridad, de confianza, de felicidad, alegría y paz. Siente ti que te sientes en paz, completamente en paz. Sientes en paz Suavemente vas recordando el lugar físico donde te encuentras. Empiezas a oír los ruidos exteriores y comienzas a respirar de manera más consciente. Empieza a moverte ligeramente los pies, las manos y cuando te sientas preparado o preparada manteniendo en ti esta paz, esta confianza y seguridad abres los ojos dispuesto a seguir con tus actividades del día a día. Que tengas un día maravilloso. Muchas gracias por compartir tu camino. Namasté Gracias. Gracias. Gracias.